Para nosotros un año especial este, primero porque Fábrica Santa Isabel cumple 55 años de actividad ininterrumpida, hace 55 años que fabricamos vehículos en la provincia de Córdoba y como vos bien mencionabas, siempre dirigidos muy a la familia argentina, a la familia media argentina y el Renault Logan creo que es un fiel reflejo de eso, si bien no está hecho en Fábrica Santa Isabel creemos que es un auto bien dirigido a la familia, hoy en Santa Isabel se hace en Clio, se hace símbolo y se hace cangú y terminamos la primera etapa de inversión en Fábrica Santa Isabel en este 55 aniversario de nuestra planta de 500 millones de pesos para empezar a fabricar con un sistema nuevo llamado Monoflux y completar lo que queda de la inversión hacia fin de año con un nuevo modelo para poder festejar estos 55 años de manera más puntual con lo que nosotros vamos a hacer que son automóviles. Así que para nosotros un año especial, lindo, bueno en cuanto a performance de venta como usted mencionaba recién así que para nosotros realmente un año muy confortable. Nosotros creemos que este auto viene a completar un poco la estrategia Renault en cuanto a los sedanes chicos de la marca un vehículo con una habitabilidad para transportar 5 pasajeros adultos cómodamente instalados y un baúl enorme de 510 litros que se pueden cargar hasta 4 valijas tranquilamente. Entonces esto lo hace un vehículo muy útil para el trabajo cotidiano, el todos los días y el fin de semana poder disfrutarlo en familia o en unas vacaciones. Más todos los cambios estéticos exteriores e interiores que sufrió el auto incorporando como usted mencionaba 3 años de garantía que para nosotros es un diferencial y para el cliente, pues es un vehículo muy racional, el tipo que lo usa todos los días tiene la confianza de que en 3 años por lo menos no va a tener ningún tipo de inconveniente en cuanto a servicio. ¡Gracias!